Hola, hola, Rieros. En la tarde de hoy nos encontramos aquí en la Colonia de la Perla, en Ciudad Nezahualcóyotl. Venimos a visitar a los amigos de Toros Pizza porque nosotros en nuestra búsqueda de comida deliciosa nos encontramos con Toros Pizza y quisimos compartirles la experiencia que fue en verdad deliciosa con una receta muy particular y un estilo muy especial para hacer estas pizzas. Así que, por favor, mis queridos Rieros, quédense con nosotros y acompáñenos a conocerlos. Y estamos aquí con Eric. Platícanos, ¿qué nos vas a preparar el día de hoy? Mira, tenemos ahorita lo que es una pizza portuguesa bacon y va a ser también con una mitad de pepe, pero en especial. Te comento, la portuguesa bacon lleva lo que es una base de carne molida con un poco de piña, lomo ahumado tipo canadiense y arriba del queso ponemos lo que es un poco de salsa barbecue y unos trozos de tocino. Del lado de la peperoni especial lleva lo que es el peperoni y champiñones con una buena porción de queso. Y mis queridos Rieros, antes de empezarle, quiero que vean nada más esta chulada, que esta es la pizza familiar. La verdad es que tiene muy, muy buen tamaño, pero a mí lo que me encanta y lo que me sorprende es que aunque la masa es una masa delgada, el grosor que tiene ya en total la pizza por la cantidad de ingredientes que le ponen, la verdad es que me parece fabuloso realmente. Y pues vamos a probar estas dos especiales que nos prepararon, que es la portuguesa bacon, que por los ingredientes a mí me llama mucho la atención, nunca he probado una que se le parezca. Y por el otro lado, la de peperoni especial. Así que mis queridos Rieros, pues vamos a probar estas deliciosas pizzas. Quiero comentarles varios puntos sobre estas pizzas en particular. Primero, como bien nos decían, la masa es una masa delgada. Entonces, la masa es una masa que nos sirve de base, nos acompaña, nos ayuda a aligerar un poquito la parte de lo grasosito, del sabor. Sin embargo, nada más es eso, es un acompañamiento, es una base. Los ingredientes son los protagonistas, no se ven opacados en ningún momento por la masa. Y ciertamente, como nos dijo Eric, el queso que tenemos aquí especialmente con ellos, tan doradito, crujiente, no es un queso especialmente grasoso, porque hay quesos que son muy, muy grasosos, que no tiene nada de malo, la verdad es que la grasita también da ese sabor. Y finalmente sí, la cantidad de ingrediente que conlleva, porque no escatima en ningún momento en ponerle carne, en ponerle champiñones, en ponerle el peperoni. La verdad es que está realmente buenísima. Y de la portuguesa bacon, me encantó y me pareció particularmente bueno y acertado el toque que además de la piña que conlleva, el toque de barbecue, porque igual como entra al horno ya con el barbecue puesto, este carameliza y le da todavía un sabor ahumado y un poco más dulce. Entonces, acentúa esos tonos que ellos originalmente quieren darle también con la piña. Entonces, me parece una gran opción venir aquí a Toros Pizza a probar estas especialidades. Y, mis queridos arrieros, yo les pido vénganse para acá, pruébenlas y déjenos aquí abajo en la caja de comentarios. Si tú ya los conoces, cuál es la que te encanta y cuando vengas a conocerlos y aún no has venido, cuál fue tu favorita. En ese momento voy a preparar lo que es una pizza incógnita, que es igual una de nuestras especialidades más solicitadas y una parte va a ser también de la especialidad del chef. La especialidad del chef lleva lo que es carne del pastor, lomo tipo canadiense, piña y queso. Y en el caso de la incógnita, esa se hace de manera diferente cada vez que la piden. Es una combinación de ingredientes que en el momento a mí se me puedan ocurrir. Ahí va dependiendo de cómo esté mi humor, así que si estoy de muy buen humor se van a llevar una muy buena pizza. ¿Y si estás de malas? También, vaya a querer ponerle todo para irme. Perfecto. Entonces, antes del humor que estés, podemos poner algo bastante bueno, ¿no? Muy rico. Todo siempre diferente, pero siempre todo delicioso, ¿no? Exactamente, amigo. Es de las que más solicitan aquí en nuestra sucursal. Y aquí tenemos esta combinación que nos acaba de preparar, Eric, que también es especialidad del chef. Y esta de acá, que es la que yo quiero probar ahorita, porque me encanta la idea de que tú puedas venir y pidas una pizza y no sepas qué va a traer. Y tiene que ver esto con el estado de ánimo de Eric. Y cuéntanos, Eric, cómo te has sentido el día de hoy. Andamos muy felices, amigo. Andamos contentos que estés aquí con nosotros. Cuéntanos, en esta ocasión, esta incógnita, ¿qué llevó? En esta ocasión le puse lo que es carne suadero con un poco de carne molida y chorizo acompañado con un poco de jalapeño y ajonjoli. Así que vamos a probar esta delicia y ahorita les decimos si sí estaba feliz Eric o nada más está fingiendo para el video. Definitivamente ambas están espectaculares aunque no porque la otra se amala en realidad las dos son buenísimas y todo depende de gustos yo siempre les digo para gustos los colores pero aunque la especialidad del chef está impresionante y si tú no me hubieras presentado esta de acá la incógnita Eric creo que mi favorito hubiera sido la especialidad del chef esta incógnita la combinación que hiciste es una cosa genial es una cosa deliciosa ganadora porque aparte de todos los sabores que conlleva de la carne el toque del jalapeño y el toque de la ajonjolí me parece magistral la verdad es que te la sabes Maravillosa jugada la verdad es que pues creo que en esta visita aquí con amigos los amigos de Toros Pizza esta ha sido mi favorita ahora si ya te creo definitivamente si estabas de buenas ya esta pizza lo refleja todo así que mis queridos la verdad es que esta pizza incógnita una verdad sorpresa era una incógnita pero ahora es una grata sorpresa porque está buenísima así que vengan ustedes traten bien Eric cáiganle bien háganle la plática es muy amable bueno poquito pónganlo de buenas y van a ver que pizza tan delicada les va a preparar porque esto en verdad es una maravilla así que mis queridos cerreros yo estoy un poquito ocupado así que les voy a dejar unos cuantos minutos y regresamos con ustedes y para acompañar y que no te bajes a brincos esta deliciosa pizza aquí con Toros Pizza también tenemos estas especialidades que son bebidas de la casa que tenemos aparte de esto frappés malteadas sodas italianas café también pero la verdad es que ahorita la tarde está bastante bastante es que iba a decir caliente pero no pero no porque empiezan empiezan a comer estos muchachos está calurosa entonces pues vamos a probar una de estas una limonada de especialidad de la casa y una soda italiana de mango las dos están buenísimas Eric esta limonadita me pareció súper refrescante la verdad es que la cantidad de azúcar el toquecito que le da fresco de la hierbabuena tirándole tirándole como un mojito ya me siento ahorita como que es viernes ya me está dándose de la peligrosa este está bastante bastante rico creo que le da un toque muy muy justo de dulce porque no te empalaga te permite disfrutar perfectamente bien y aunque está muy buena este esta soda italiana de por acá me pareció fabulosa el sabor a mango es muy intenso es muy bueno las perlas de sabor ¿de qué sabor son? en este caso en este momento son de blueberry de blueberry también cuando cuando estás tomando y llegan y revientan ese contraste que te da el sabor entre el mango un poquito más acidito y lo dulce del blueberry está muy muy rico las dos opciones me parecen muy recomendables muy buenas pero ahorita en particular yo me quedo con esta delicia de acá porque está buenísima y perfecta para acompañar pues estas deliciosas pizzas que tenemos aquí con todos los pizzas bueno mi querido Eric la verdad es que todo está delicioso me encantó tu buen estado de ánimo me encantó la incógnita una cosa verdaderamente espectacular y para aquellos arrieros que ya se les antojó muchísimo porque en verdad están fabulosas estas pizzas coméntanos la dirección aquí de esta sucursal de este local mira estás aquí en Ciudad de Zahuarcoyos en la calle Poniente 20 esquina con Norte 2 es la sucursal Toros Pizza La Perla perfecto ¿en qué hora nos podemos encontrar? nos encuentras de 3 de la tarde hasta las 11 de la noche de lunes a domingo perfecto entonces todos los días estamos todos los días amigos estamos a sus órdenes excelente por favor coméntanos acerca de los medios de contacto mira nos encuentras en Facebook como Toros Pizza Sucursal La Perla ahí viene todo nuestro menú al igual que nuestro teléfono y también los podemos encontrar en Google Maps así es amigo perfecto métodos de pago que manejamos aquí en el local efectivo pagos con tarjeta y transferencia y por último mis queridos arrieros como es costumbre aquí en este subcanal arrieros somos y tras el taco andamos los amigos de Toros Pizza tienen una súper promoción para ¿cuántos suscriptores mi querido Eric? mira amigo todo el mes de septiembre vamos a tener la promoción que si hacen mención de que son suscriptores del canal y que nos siguen en nuestra página de Facebook de Toros Pizza Sucursal La Perla cualquier pizza va a llevar un refresco gratis excelente entonces vengo presento mi suscripción al canal presento que lo sigo ya ustedes en Facebook así es amigo y la bebida va por bueno un refresco por cuenta de la casa excelente la verdad es que si promoción este es un lugar fabuloso para venir con promoción pues cuantimas mi querido Eric muchísimas gracias por todo por el tiempo y demás no al contrario y pues nos estamos viendo muy pronto porque hay que regresar a probar el resto de las especialidades hasta luego amigo chau 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 chau